¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? De ciertos digo que ya tienen su recompensa, pero dice la palabra, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará, dice que en público, llorando, no usáis buenas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosa está en la innecesidad, sabe de qué dice antes que vosotros le pidáis. Amén. Vamos a dejar ahí la palabra del Señor. Si usted se pregunta, hoy en día nos preguntamos, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? Orar es conversar con Dios. Tener una conversación con Dios, ¿no es cierto? Donde nosotros primeramente le podemos dar la gratitud, dar la honra, dar la gloria al Señor. Donde también nosotros, dice la palabra del Señor que nosotros debemos de venir a Él y descansar, traer todas nuestras necesidades a través de la oración. Darle la gracia, darle la honra, glorificarlo y honrarlo. Porque sabe que la oración también, ¿no es cierto? Es ruego, es una súplica, es un clamor. Y David nos enseña también, él decía ahí en el Salmo 40, decía pacientemente, dice, escuché, esperé en Jehová. Y él dice que él oyó, escuchó su clamor. O sea, cuando David clamaba, cuando David oraba, Dios tiene, ¿no es cierto? La posibilidad y la certeza de escuchar tu oración. Sabes que la oración no es estar, como dice la palabra, con palabras rebuscadas, con palabras que a lo mejor ni nosotros mismos a veces vamos a entender, sino que son palabras simples. Es igual, como yo estoy conversando con el pastor aquí, es lo mismo. Conversar con Dios es hablar, es orar, es suplicar, es clamarle a Él. Él pedirle, ¿no es cierto?, por nuestras necesidades. Darle la honra, la gloria, la gratitud, primeramente, ¿no es cierto?, por la misericordia que Dios tiene con nosotros y que tiene con los nuestros también. Entonces, cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, ¿qué hacemos? Conversamos con Él. Le dejamos todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades, porque Él, ¿no es cierto?, tiene el poder para poder responder. Pero vamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús, ¿no es cierto?, vamos al Padre para que Él escuche nuestros ruegos y nuestros clamores. Amén. ¿Sabe que en Santiago 4.8 dice la palabra, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Amén. ¿Sabe que a veces nosotros oramos al Señor y a veces el Espíritu Santo nos empieza a mover de tal manera que empezamos a elevar nuestros brazos al cielo? Y ¿sabe cuando usted llega, cuando usted levanta sus brazos al cielo, sabe que esa oración llega a tocar el trono de parte de Dios? Y su respuesta de esa oración, de esa necesidad, viene con respuesta de parte de Dios para su vida. Amén, Pastor Sergio, ¿no es cierto?, que es la oración, cuán importante es, ¿no es cierto?, para el cristiano. Bueno, cuando leímos acá la palabra de Dios, me llama la atención acá de la forma que Jesús está hablando sobre la oración. Cuando dice acá, y lee nuestro Pastor, cuando ores, no seas como los hipócritas. A mí me llama la atención esa lectura. Y acá lo resalta, dice, porque ellos aman el orar en pies en la sinagoga, y las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿Qué es la oración, Pastor? Para mí la oración, para usted, para usted, hermano, hermana. Sabemos que no hay otra forma de comunicarse con Dios. Amén. Solo a través de la oración. La oración no tiene horario, no tiene tiempo, no tiene lugar. La oración es el momento de comunión con Dios, donde uno, primeramente, uno, ¿ya?, se postra a su presencia, como dice acá usted, Pastor Gerardo, se humilla delante de Dios. Amén. Y cuando se humilla delante de Dios, no abre su corazón delante de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Pide misericordia, pide perdón, pide ayuda, y en la oración también reconoce a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Y lo dice, Padre, yo te doy gracias, te agradezco por su Hijo Jesucristo, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando uno ora, se postra, se humilla delante de Dios, le dice, Padre, ten misericordia de mí, Padre, ayúdame, Padre, dame fuerza. Y todo lo hace en el nombre de Jesucristo. Nosotros lo sabemos, la iglesia lo sabe, Pastor, nosotros lo sabemos, lo enseñamos a las iglesias. Pero acá hay algo importante también, algo muy importante, Pastor, el primer versículo que yo quise resaltar, que usted leyó, donde dice, cuando oren no sea como los hipócritas. Amén. Eso me llama la atención, Pastor. Amén, sí. Y, claro, como dice la palabra, hoy en día, lo conversábamos hace poco rato, Pastor, referente a ciertas situaciones, hay muchos que hoy día quieren ser vistos, hay muchos que quieren ser destacados, hay muchos que andan buscando lugar, hay muchos que quieren buscar, ¿no es cierto?, ser vistos, y lo otro que, lamentablemente, ellos le dan preferencia a esas cosas, son hipócritas. A través del Evangelio quieren también ellos, ¿no es cierto?, ser vistos, ser importantes, quieren palabras, quieren esto, quieren todo. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de la ley, ¿no es cierto?, que había un programa, se hablaba mucho también de los fariseos, los fariseos, ellos, claro, ellos tenían, eran más religiosos, ellos eran religiosos. Entonces, tenían doctrinados en ese tiempo, la ley para ese tiempo, para la gente, ¿no es cierto?, en esa condición, en esa situación. Pero hoy día, el Señor, ¿no es cierto?, nos dice que nosotros también, ahí sabe que abajo está la respuesta, Pastor, ahí dice, más tú cuando ores, entra a tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos, te recompensará en público. ¿Sabes, Pastor Gerardo?, yo estaba pensando del tema que usted nos trae hoy día, para los hermanos, para la iglesia, para los pastores. ¿Sabes, hermano, hermana?, si una oración es como si el cuerpo no tuviera sangre, es tan importante la oración como la sangre en el cuerpo del ser humano. Amén. La oración tiene que ser una oración eficaz, por eso es que habla, que no tiene que ser como los hipócritas. ¿Por qué, como dice acá, que se van a hacerse vistos? Mire, los hombres del Antiguo Testamento, cuando oraban a Dios, lo hacían con humillación. Sus oraciones eran eficaces. Cuando ellos oraban, sabían que tendrían respuesta. Tenemos muchos testimonios que usted trae como pauta allá, pero también a mí me resalta algo de dos hombres que también fueron a orar un templo. Mire, la oración no es para justificación humana. Yo en mi oración no me puedo justificar, porque quien conoce mi corazón es Dios. Quien examina mi vida es Dios. Quien examina su vida, su corazón. Quien a usted le mira, quien a usted le escucha es Dios. Entonces podemos hacer muchas cosas con las palabras en oración, pero recuerde, la oración no es para justificarse, es para humillarse, para pedir a Dios. Que Él nos bendiga, que Él nos ayude. Hoy día, más que nunca, la iglesia, pastor, tiene que tener oración. Así es. Más que nunca. Nosotros tenemos una oración, lo podemos decir ahora. Tenemos nosotros una oración, ya cual, yo soy el líder, quien lidera esta oración, pastores, iglesias, y le invitamos también a participar, si gustan. Tenemos una oración todos los días jueves, desde las 3 de la mañana a las 4 de la tarde. ¿Por qué estamos orando, pastor? Por la iglesia de Dios, por la nación, por el pueblo de Chile, por los reyes, gobernadores de este país. Esa es nuestra oración, ese es nuestro fin. Todos los días jueves, de 3 a 4 de la mañana. Y todos los días lunes tenemos ayuno. Amén. Lunes, perdón, lunes por medio, ayuno por lo mismo, por la iglesia. Pero lo hacemos, ¿para qué? No para hacernos vistos. No, no, no. Para que Dios una a la iglesia, una a los pastores. Para que vean... No para justificarnos. No para justificarnos. Amén. ¿Qué podemos hacer delante de Dios, pastor? Y la oración, pastor, la oración es un arma, pero del cristiano. Es un arma buenísima. Es una de las armas importantes del cristiano, lo que es la oración. Lo que usted comentaba. En mi iglesia, por ejemplo, de lunes a sábado, al mediodía, sabe que ya, el próximo mes ya vamos a estar de aniversario como obra, como iglesia. Estos ocho años que Dios ha permitido. De lunes a sábado, al mediodía, todos los días, hay hermanas y hermanos que llegan a la oración. Todos los días. Y sabe que esa oración ha sido eficaz, ha sido potente. Primero que todo, ¿para quién? Para el pueblo, para la iglesia, para nuestra vida. Por eso es importante la oración. Me recuerdo yo, ahí en Segunda de Samuel, cuando, no es cierto, Salomón edificó, no es cierto, el templo para Dios. Dice que él decía ahí, dice, Ahora pues, oh Dios, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos sus oídos a la oración que se va a hacer en ese lugar. Amén. Miren qué importante, ya lo declaraba. Y hay cosas importantes también, y podemos ver ejemplos, Pastor, también el caso de Jonás. Hubo una desobediencia. Miren lo que tuvo que pasar todos los procesos. Y en el lugar que oró. En el lugar que oró, que uno dice, oh, se lo tragó el pez. A ese era, Pastor, que se rompe lo que dice la palabra, que en los cielos, la profundidad del mar, ahí está Dios. Ahí está, en todo lugar. Tres días. Tres oración de Jonás. ¿Y tres noches? Esa fue para... Fue de humillación. De humillación. De suplio. Estaba desesperado. Estaba suplicando, rogando. Porque sabía que, ¿de quién venía la ayuda? De Dios. ¿Quién podía sacarlo del pez? Dios solamente. Solamente Dios. Porque hubo una desobediencia, Pastor, y eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado. Tú, hermana y hermano que estás escuchando en esta hora, tú que estás viendo este programa, la desobediencia trae, no es cierto, consecuencias a tu vida. Sin embargo, la obediencia trae bendición, trae recompensa para tu vida. Y Jonás, en su momento, en su instancia, él fue desobediente. No sé que a lo mejor hubo temor, a lo mejor hubo miedo, pero sabe que en esa instancia, en ese proceso, cuando él cayó a las aguas, dice que vino un pez y se lo tragó por tres días y por tres noches. Pero dijo, aquí me muero. Pero sabe que él, gracias a la misericordia de Dios, porque Dios sabía lo que iba a pasar con Jonás, él permitió que él pudiera respirar dentro del pez. Y de ahí nació la oración ferviente, una súplica, un ruego a Dios para que Dios lo libertara. La oración, Pastor, tiene una respuesta positiva. Potente. Porque cuando uno clama, cuando uno ora a Dios, uno sabe que Dios está escuchando. Por eso yo dije, Dios escucha, ve, observa todo. Nada podemos nosotros ocultar. Por eso, Pastor, nosotros no podemos justificarnos delante de Dios. La oración no es para justificarse. Por eso, Pastor Gerardo, yo nombré a estas dos personas que fueron a orar al templo. El publicano y el fariseo. ¿Qué es lo que dijo el fariseo en la oración, Pastor Gerardo? Amén. Te doy gracias, Señor. Sí, Señor. Reconociendo a Dios. Qué importante, lo que dije yo, la oración eficaz. Sí. Y la oración sana, en otras palabras, no justificación. Te doy gracias, Dios, porque yo no soy. ¿Cómo? ¿Cierto? Yo doy los diezmos, yo hago esto, yo hago esto, otro. Y miró en menos. Al que estaba al lado. Aquel que estaba al lado. ¿Y qué dijo el que estaba al lado? Señor, sé por piso a mí que soy pecador. Amén. Ese es el fin de la oración, hermanos. Reconocer. Reconocernos. No justificarnos. No, Señor. Mira, Señor, este hermano. Amén. Gloria a Dios. Mira, Señor, esta hermana. Mira, Señor, este pastor. Mira, Señor, esto. Mira, Señor, esto otro. No es la oración para eso. No es para justificarnos ni acusarnos. La oración es para humillarnos. Así es. Para pedir misericordia. Para pedir de Dios en la fortaleza. Estamos en una lucha, en una guerra. No contra carne ni sangre. No contra hermano, hermana. Sino contra principados, potestades que vagan en el aire, en las tinieblas. Que son espíritus, pastores, espíritus, gobernadores de las tinieblas. Y que nosotros les llamamos demonios. Espíritus inmundo. La oración es para reprender. Amén. La oración, Jesús, cuando le dijo a los discípulos, cuando ellos fueron a un giro a una persona y tuvieron que salir arrancando, fueron como hombres justificados. Nosotros podemos, tenemos fuerza. Y fueron, pero arrancaron desnudos. Amén. Y que es lo que, Señor, mira, aún se nos sujetan. Sí. ¿Y qué le dijo el Señor? Este género sale con? Con ayuno y oración. Con oración y ayuno. Amén. O sea, la oración de la iglesia, hermano, iglesia, ministro, es tan importante en nuestra vida, pastor, tan importante. Y es para orar a Dios de una forma eficaz. Pedir a Dios, Señor, dame, por favor, las fuerzas para resistir el día malo. Dame, Señor, las fuerzas para resistir, para soportar la tentación. Si el enemigo me provoca, Señor, no permitas que yo, Señor, responda. Señor, ayúdeme a cumplir tu palabra. Señor, bendice y fortalece mi espíritu. Guíame, Señor. Consuélame cuando estés más triste. Sáname, Señor, cuando estoy enfermo. Señor, te necesito. Mi socorro viene de Jehová, dijo un hombre. Así es. Que hizo los cielos y la tierra. Ahí viene nuestro socorro. Amén. El Salmo 23. El Salmo 23 también. Ay, hermano, hay oportunidad para usted. Dios no está muerto. Está vivo. Amén. La única forma de orar es pedirle, pero no justificarse. Amén. Será por eso me dijo Hipóquita. Así es. Me trae, recuerdo también, hay una historia ahí, tantas historias, Pastor. En el libro de los Hechos, capítulo 12, ¿recuerda usted cuando Pedro estaba preso? ¿Qué hacía la iglesia? Oraba. Oraba, dice que sin cesar. El Señor Jesucristo tenía momentos de oración. ¿Recuerda usted el sector, el lugar que ellos tenían donde Jesucristo se reunía con sus discípulos en las noches en el Gexemaní? ¿No es cierto? Él tenía un lugar de encuentro, era un lugar secreto, un lugar que solamente él y sus discípulos lo sabían. Y él dice que él se apartaba. Mire, mire qué importante. El Señor nos enseña la oración, Pastor. Él se apartaba para tener momentos de oración, para tener momentos de comunicación con su Padre que estaba en los cielos. Yo pienso que él iba, ¿no es cierto?, a orar, a tener comunión con su Padre para recibir instrucciones de parte de Dios, ¿no es cierto?, para el día siguiente. Pero también hay una parte importante en Mateo cuando habla ahí, Pastor, cuando fue esa noche que él iba a ser entregado. Él se fue, ¿no es cierto?, se apartó, fue a orar y también le pidió al Padre, le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Yo creo que en esa instancia el Señor Jesucristo estaba diciendo, porque también sabe que le vino un tormento, le vino un temor a su vida, siendo el mismo Señor Jesucristo. Recuerde que él se hizo hombre en medio de su pueblo. Yo creo que él a lo mejor en otras palabras le quiso decir, Padre, no habrá otra situación, no habrá otra posibilidad por el cual yo no pueda pasar por esto. Pero él también reconoce y dice, Señor, reconozco que es tu voluntad y no la mía. Hay un principio, Pastor. Amén. ¿Ve que es importante la oración? Hay un principio. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, cuando fue bautizado, comenzó su ministerio, hay uno y oración. 40 días. 40 días, sí. Comienza Jesús su ministerio con oración. Y cuando está ya a punto de ser entregado, ¿qué es lo que sucede, Pastor? Él ora, Eli, Eli, Samas, Abactani. Así es. Él clama. Él clama a Dios. ¿No es cierto? A Dios. O sea, la oración es en todo momento. Mire, esté en su casa, en su hogar. ¿Dónde esté? Donde usted esté. Amén. Cuando está hablando lo que leyó nuestro Pastor acá, de la forma de hipócrita que no, es para hacerse visto. Sí. Por eso que nos da después la enseñanza de la parábola de los dos que estaban orando en el templo, uno que estaba justificando. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que dijo el Señor? Dios no nos está diciendo nosotros que somos hipócrita. Que no seamos como los hipócrita que se hacen para hacerlo visto. Nosotros oramos. Jesús oró para pedir a Dios la fortaleza. Cuando Jesucristo iba a ser crucificado, ¿oró para qué? Para ser fortalecido. Y después lo dijo. Si es necesario que pase de mí esta copa, se haga como tú, no estamos, no como la mía. Esa es su oración, hermana. Y usted está en su casa. Ore. Amén. No importa el horario, el lugar, ore. Clame, pastor. Pastor, no me quiero ir sin decirle a los hermanos, para que a lo mejor muchos no saben que aquí está también el Padre Nuestro. En el versículo 9, a continuación de lo que estábamos leyendo, dice el Señor, dice, Vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dándolos hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros, dice, perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mar, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Bueno, como siempre decimos que tenemos, el tiempo se nos pasa volando acá. Lo importante es que tratamos de entregarle a usted algo importante, algo que usted le va a edificar, hermano, pastor. Usted puede ser pastor o bispo como nosotros, hermano, puede tener un cargo en su iglesia. Sin oración no es nada, tenemos que orar. Ese es el fin de predicar en esta hora, a este horario, la oración. Así que muchas gracias, hermano, por escucharnos, por permitirnos llegar a sus hogares, a su trabajo y decirle que Dios nos está presto para escucharnos. Como le dijo cuando David, ¿no es cierto?, declaró y dijo también ahí en el Salmo 40, decía, pacientemente, dice, pacientemente, y así como nos enseña, pacientemente debemos esperar en Dios, hermana. Porque la respuesta cuando viene, viene del cielo. Cuando tú oras y clamas y suplicas, Dios es justo para recibir tu oración. Amén. Las oraciones son, es orar, recuerda que dijimos que la oración, pastor, es hablar, es conversar con Dios. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Se les pone una nueva oportunidad.